Hola, por acá. Bueno, con respecto a nuestra manera de incrustar a Iván Ochoa entre los manejadores centrales, nos permite que Chano y Cristian Suárez puedan irse lo más cerca posible de la línea, con lo cual al irse los centrales hacia la línea hace que nuestros laterales trepen, que es la idea, que jueguen en situaciones ofensivas. Y sobre todo teniendo en cuenta que tanto Chano, Iván y Suárez tienen un buen pie y buena salida, la idea desde los tácticos es esa, ¿no es cierto? Poder tratar en algún momento, cuando sometemos al rival, tener ese buen pie de afuera porque en definitiva son los hombres generalmente Chano y Cristian los que empiezan la jugada. Y la posición de Iván tiene que ver también, más allá de su buen pie, con una posición de resguardo, asegurante una posible pérdida de balón. Lamentablemente no se nos está dando en condición de local, nosotros no estábamos acostumbrados a esto, teniendo en cuenta que el torneo pasado habíamos perdido apenas un solo partido contra el Colo, y en el final del partido, en tiempo de descuento, vamos a tratar de revertir esta situación porque no nos sienta cómodo, y tenemos que salir a buscar los puntos fuera de casa, cosa que generalmente tiende a ser un poquito más complicado que ganarlos aquí en Viña. El trámite nos costó un poquito el sector izquierdo del ataque de Católica, una sociedad que armaba con Bogoril, con Diego Rojas y con Vilches, nos costó tomar la mano, perdíamos alguno de nuestros hombros en el intento de presión con el marcador central y ahí era cuando liberábamos y nos treparon por ahí. El desarrollo del partido me parece que fue bastante parejo y sí me deja muy, muy tranquilo el segundo tiempo, la actitud de los jugadores, la garra, el corazón, la entrega, las ganas de revertir la situación, pero no solamente desde... porque les pedí en un momento que se saquen el enojo de encima, o sea, el enojo no nos iba a conducir a empatar el partido, el enojo iba a sentirse como una especie de excusa, entonces no quería excusa, no quería enojo, y había que salir a jugar, a intentar, con uno menos, con todas las dificultades que ello implica, y el equipo salió de una manera muy digna, así que orgulloso de ellos y en definitiva me agarro de eso como para tener expectativa. El arbitraje, a ver, la decisión del... la expulsión está bien, vi las imágenes y está bien expulsado Camilo, es un error grave para mi gusto, perdiendo 1-0, arriesga un golpe, primero que arriesga un golpe de que lo vean y que lo echen, como sucedió, y aparte, arriesga un golpe que puede dañar la integridad física de un colega, con lo cual no coincido para nada con su decisión, y nos afectó en demasía. Y la jugada parte de una... a Disturo se le va un poquito la pelota afuera, no sé si 10 centímetros, si medio metro, o si quizás no haya salido, la decisión no era de Andaur, porque Andaur no puede verlo, era más del juez de línea, que me dicen que la pelota no salió en la totalidad, bueno, habrá que ver si salió o no, pero bueno, ahí parte la jugada de la expulsión. Y después en el trámite, tuvo aciertos y desaciertos el árbitro, pero no me parece que haya incidido, ¿no es cierto? Porque nosotros tampoco podemos enojarnos y pegar la patada que pega Camilo, porque no cobró manos fuera del área del portero, o sea, si no estaríamos intercambiando una mala decisión del árbitro, con tratar de dañar un rival. Entonces no es el camino, tenemos que corregir esas cosas, a mí no me gusta tener que andar en el entretiempo, corrigiendo tantos, o corregimos habitualmente, pero corregimos dentro del planteo táctico con 11 jugadores, no con 10, hace todo mucho más complejo. ¿Vale? Sebastián. Hola, Sebastián. El tema de no ganar de local, usted lo había señalado, que el año pasado perdieron solamente un partido en casa. ¿Qué se debe trabajar para, lógicamente, que Hideo Convuelva a ser fuerte en el partido? Bueno, sinceramente, ustedes recordarán el partido con Iquitos, ya hemos tenido muchos puntos bajos, que hicieron que el colectivo no funcionase, y terminemos relegando el partido y perdiendo los puntos. Este partido, por ahí, entra en otro contexto, fue un partido mucho más parejo, contra un buen rival, un rival que hoy ratifica esto del puntero, y de que seguramente peleará o intentará pelear el campeonato, y a nosotros nos maneja un poco, y nos obliga a salir a buscar los puntos lo más rápido posible. Los cambios entraron muy bien, entraron muy bien, entró muy bien, bueno, Dígito Orellana, que fue de la partida, pero que el partido anterior no lo había hecho, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien Álvaro, concentró, fue bien decisivo, fue importante el trabajo que hizo Kevin, dándole mucho orden a un equipo que nosotros sabíamos que íbamos a necesitar, en este contexto de tener un hombre menos, planteando un partido donde queríamos sostener todavía a Cueva en ataque, a Marco Bueno en ataque, a Luca, que lo bloquea al sector de Oscar, Oscar no estaba haciendo una partida, porque tenía que sacrificar a alguien, en búsqueda de reordenarnos, nosotros sabemos que tenemos, nos manejamos bien en situaciones de replique, podíamos ser rápidos en contra, y podíamos hacer daño, y sin embargo, el partido viró a someter por muchos momentos al rival, instalarnos en campo rival, y ser protagonistas, que eso es lo que en definitiva rescato. Pato ganando minutos, y con varias posibilidades para el partido del jueves, donde veremos cómo recuperamos a los jugadores, después del gran esfuerzo que han hecho hoy, y bueno, pensando también en la estrategia, que tiene que ver también con la disposición del rival, y saber que, en esta llave de ida y vuelta, el ganar de locales es fundamental, no determinante, pero sí es importante. el partido de agricultura. Sí, Pablo, ¿cómo te va? Somos Deportes en Agricultura. ¿Cómo proyecta lo que viene, lo que ha sido hoy, en este inicio del torneo del 2018, tomando en cuenta que lo que viene, es la Copa Sudamericana frente al Caracas, y también se entiende que el día de hoy, por lo menos, carecieron de tranquilidad en la puntada final, porque cuando Católica les salió el balón, cuando pudieron ser más que Católica, se generaron ocasiones, pero no fueron capaces, tal vez, de definir, en la PUC que tuvieron también. Sí, bueno, vamos, con mucho optimismo, para el partido, y la diagramación del partido de Copa, y saber que hoy, no fuimos eficaces a la hora de la definición, o tampoco venía, en ese aspecto no veníamos, o no venimos en deuda, porque habíamos metido cuatro goles en dos partidos, hoy tenemos cuatro goles en tres partidos, no es, no es el ideal no haber podido marcar hoy, pero bueno, son cuestiones a seguir trabajando, o sea, uno trabaja siempre, los distintos aspectos, los aspectos defensivos, tienen que ver con las marcas, con coberturas, con duelos, en ataque, de la misma manera, trabajamos duelos en ataque, definición aérea, situaciones de mano a mano, y son aspectos que no los abandonamos nunca, que forman parte de nuestro entrenamiento cotidiano, y no vamos a aflojar, a veces los goles están más finos que otros días, tienen que ver producto de, bueno, de cómo están ese día, de los nerviosismos, de las capacidades del rival para la pandemia, cosas un poco más difíciles que otras veces, así que, a seguir ganando, porque no nos queda ahora. ¿Cooperativa? Para acá, un amigo para cooperativa, preguntarle respecto al desarrollo del partido, bueno, porque se ha expulsado a 10 minutos del final del primer tiempo Camilo Rodríguez, esa jugada que ya comentó, pero en el segundo tiempo, pareciera que Everton estaba conocido, o se da a entender de esa forma, por la presión que generaba, que finalmente en los minutos finales, bueno, físicamente quizás le pasó la cuenta, con dos jugadas de volados, que se encontraron con biches, que fueron similares, ¿qué es lo que comenzó en ese entretiempo, para decirle a los jugadores que mantuvieran la presión, y que finalmente también inquietaron a Universidad Católica, durante grandes pasajes de los últimos 45 minutos? Bueno, la idea era ordenarnos un poco con el ingreso de Kevin, significando como dije antes a Oscar, Kevin paradito, bien cerquita, y haciendo una especie de triángulo con los marcadores centrales, nos iba a dar la posibilidad de tener un buen manejo de pelota, y bueno, había que asumir riesgos, los riesgos tienen que ver con empezar a generar sociedades, que nos había costado en el primer tiempo, nos adueñamos de la pelota, y me da la sensación que los primeros 10 minutos, hicieron que el rival sintiera esta sensación rara, ¿no es cierto?, de que un equipo con 10 te saque la pelota, se quitarla en tu campo, y psicológicamente lo fuimos superando desde ese aspecto, lamentablemente no lo pudimos completar, o transformar en goles, este dominio que tuvimos, obviamente se asumieron los riesgos que se vieron sobre el final, producto del cansancio, había que doblar el esfuerzo, cada jugador tenía que doblar el esfuerzo, para subsanar la falta de ese hombre tan importante, y hoy un equipo no se puede dar el lujo de jugar con un hombre menos, durante tanto tiempo ni hablar, lo hicimos casi durante 60 minutos, entonces son cosas a corregir, pero sí, valoro muchísimo la valentía con que el equipo salió el segundo tiempo. De hecho, pensé que nos iba a costar un poco más el segundo tiempo, no, la verdad que el equipo lo hizo muy bien, ahora, el hecho, o lo que tenemos que lograr es, un buen funcionamiento lograrlo con once, tenemos que, o sea, hay cuestiones medias hasta psicológicas que no se entienden, jugar mejor con 10 que con once. ADN. Pablo, acerca de que en este partido no hubo jugador sub-20 en la cancha, sé que falta mucho torneo, pero es una deuda, está el caso de Ibacache, el caso de Sánchez, que está con la elección, y también el caso de Leiva, ¿cómo lo proyecta para los próximos partidos? Lo más probable que Pedro pueda estar en los próximos encuentros, que es la opción número uno, pero, ¿cómo es esa situación, como de la obligatoriedad también de sumar minutos, para no haber sentido ahora en algún instante? Bueno, sí, es un tema que nosotros, obviamente, lo manejamos siempre, estamos bien, por la hora estamos bien, porque tenemos los 90 minutos de Pedro en el primer partido, tenemos unos 60 de Pedro en el segundo partido, con lo cual todavía estamos a favor, pero bueno, es un tema que no podemos descuidar, claramente. Pedro, creo, sinceramente, que es el que más cerca está, sin faltar el respeto a los otros chicos, pero los otros chicos todavía no han debutado, en el caso de Ibacache, de Leiva, de Benjamin Rivera, que también son los chicos que más cerquita están, y son los que están con nosotros. Así que, a recuperar a Pedro, que terminó golpeado, la idea, justamente, si hubiera estado Pedro, jugaba, claramente, si hubiera estado Pedro apto al 100%, hubiera sido de la partida, al no estar, decidí llevar a los dos, un 20 a la banca, y bueno, producto del trámite, no les tocó sumar minutos, ojalá hubiéramos tenido otro trámite, que hubiera favorecido el ingreso de diciembre, pero bueno, es un tema así que lo tenemos que ir cuidando. Y lo de, y lo de, Rodríguez, que va a ser una baja importante, pero también, puede haber, cuál podría ser la alternativa, el caso de Alusema, que ya no, un viejo conocido, o, hacer algún movimiento con el propio Ibacache. Puede hacer, puede hacer un, podemos moverlo allí, perdón, a Dilan por la derecha, Dilan es derecho, no, de hecho, hizo toda su, su parte formativa en esa posición, no debería tener problemas, y podría tener una posibilidad, Matías, Matías Ibacache. La otra alternativa, puede ser Diego Rezana, que hizo un partido extraordinario, donde le tocó jugarlo de lateral, o el mismo Chino, que nos había dado la variante, durante torno anteriores. Rincón Oricielo. Acá. Buenas tardes, Pablo. Eh, le preocupa, o le parece, que a Everton le esté faltando sorpresas, se esté volviendo predecible, los rivales ya saben cómo juega, y sobre todo en la parte ofensiva, tal vez, lo que más se podría destacar es lo de Juan Cuevas, que estos primeros tres partidos, eh, no ha mostrado lo que había mostrado, por lo menos, el torneo pasado. Sí, lo ocupa, era algo que nosotros sabíamos que podía suceder, y tenemos que ser capaces de, empezar a generar, sorpresas, que los rivales, sabiendo que los rivales ya nos conocen, nos conocen, tenemos una delantera, y, y un medio campo, salvo Carreño, que es, el mismo que jugaba el torneo anterior, con lo cual hay un conocimiento distinto, del que nosotros tenemos sobre los rivales, pero bueno, ahora en la medida que empieza a ocurrir el torneo, nosotros también vamos a ir conociendo a todos, pero sí que nosotros tenemos que empezar a, saber que el, que los rivales nos conocen, que saben para dónde vamos a enganchar, cómo nos asociamos, cuándo pasa el lateral, cómo llegamos al área tirando diagonal, entonces, tenemos que, sí, enfocarnos en seguir con eso, y, eh, tratar de lograr, que no sea tan sencillo para, para los rivales, pero sí, es una realidad en que, tenemos algunos puntos, que, que están bajo, producto del conocimiento que tienen hacia nosotros, y nosotros tenemos que ser capaces ahora, de, de desconcertar un poquito. ¿Canal 13? Ajá, se fueron. Muchas gracias chicos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.